¿Cómo nos afecta a la salud esta temperatura y cómo podemos combatirla a través de los alimentos y la adecuada hidratación? Estamos con Ángela Marrero, que es nutricionista, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Qué tal? Hola, bien. Mi nombre es Melisa Paz. Melisa, perdón. No te preocupes. Me han dado el nombre equivocado. Melisa. Melisita, ¿cómo hacemos para hidratarnos bien? Bueno, en realidad la hidratación se debe dar durante todo el día. Esto es algo muy importante. No vale hidratarnos de una sola. Digamos, me tomo los dos litros o un litro y de ahí me vuelvo a hidratar con otro litro. No, sino tenemos que prever de tener siempre bebidas que nos estén hidratando a lo largo del día al alcance. ¿Solo agua o hay otras formas de hidratación? Hay otras formas. Justamente es importante siempre el agua porque es la base de nuestra hidratación. Pero podemos recurrir también a los jugos, a los refrescos. Podemos recurrir a las infusiones, aguas frutadas, que son las mismas aguas con un poco de frutas adentro para darle un poquito de sabor. La chicha que conversábamos, que es una bebida tan tradicional. El problema es que a casi todos estos le sumamos generalmente azúcar. Totalmente. Por eso es que digo que el agua debe ser la base de nuestra hidratación. Más cantidad de agua y por ahí algunos vasitos de refrescos y tratar de endulzar lo mínimo o nada, en la medida de lo posible. En los jugos de fruta es una mala costumbre endulzarlos porque hay frutas que ya de por sí tienen mucho sabor a dulce, sin necesidad de ponerle nada. Exacto. Es una costumbre, es un hábito que se va creando y sobre todo si es que hay niños en casa se debe de inculcar eso desde tempranas edades. Eso es bastante importante. Las frutas nos proveen azúcares propias, como bien dices, y por ende no es necesario endulzar. Y si lo endulzamos podemos cometer el error de que tenga muchas calorías, no se eleve mucho la glucosa en sangre en un solo momento y por ende tengamos problemas a largo plazo de diabetes o también de sobrepeso, a pesar de que sean bebidas saludables. Vemos que tienes algunas frutas, Melissa, en la mesa. ¿Cuáles son las adecuadas para estas épocas de intenso calor de verano? Sí, justamente hemos traído algunas alternativas. Por ejemplo, las uvas son de temporada actualmente y tienen bastante líquido. Es muy bueno consumirlas, se pueden consumir inclusive heladas o en la refrigeradora y también refrescan. Por otro lado, los líquidos... Algunos dicen que la uva tiene mucha azúcar. Bueno, como todo hay que medirlo en la dieta. No quiere decir que no lo debamos de consumir, pero sí hay que medirlo. Por ejemplo, hablamos de que alrededor de 20 uvas equivalen a lo que nos daría unas dos tazas de papaya, por decir. Entonces, si vamos por ahí con el nivel de carbohidratos, podemos saber que lo tenemos que consumir con moderación y alternando las cantidades de frutas. Por otro lado, tengo el mango acá, que el mango también es una fruta con bastante azúcar, pero no por eso no hay que consumirla. Tiene también líquidos y además tiene vitaminas, que nos los brinda el color básicamente, vitamina A, que nos va a ayudar también al cuidado de la piel en esta temporada, sobre todo que estamos expuestos al sol. Ah, perfecto. También no solamente contribuimos a la hidratación, sino también a proteger de alguna manera desde lo que ingerimos nuestra piel. Totalmente. Los cítricos también nos ayudan bastante con la vitamina C, además que tienen bastante agua. Eso sí los recomiendo, los cítricos no exprimidos, sino, por ejemplo, no un jugo de naranja, sino picados. Porque ahí sí, al hacer un jugo de naranja, cometemos el error de eliminar toda la fibra del jugo, por lo que exprimimos y no licuamos. Incluso algunos cuelan, para que solo pase líquido y nada más. Exacto. Entonces, al eliminar las fibras de las frutas, sí podemos ver que la glucosa puede aumentar mucho y es mucho el azúcar ingerido en un vaso. Entonces, ahí sí, picaditos los cítricos o también, en el caso de la mandarina, se pueden transportar sin ningún problema. Por otro lado, la sandía es una de las mejores frutas para hidratarnos. Tiene muchísimo líquido, además que es bastante fresca, además que nos da sensación de saciedad. Es una excelente opción. Y no faltan también, bueno, algunas frutas que podemos transportar como estas. ¿Por qué es importante las frutas para transportar? Porque a veces, picarlas o llevarlas como en lonchera, podrían hacer también que se deterioren rápidamente por el calor. Por decir, si voy a llevar una sandía y no tengo dónde transportarla, que sea hermético, que mantenga la temperatura, posiblemente se deteriore al mediodía. Entonces, las frutas con cáscara como estas nos pueden ayudar a tener alguna fruta que me ayude, pero que tampoco se deteriore rápidamente. Entonces, o el manto y... Sí, es como una clase de tumbo, zanqui. Es una fruta de la selva. Entonces, podemos recurrir a todas las frutas, en realidad. Por otro lado, tenemos las verduras, que a veces nos olvidamos de ellas al momento de hidratarnos. El pepino es una muy buena fuente de hidratación. Ponerle pepino al agua nos va a ayudar también bastante a sentir un poco más de sensación. Además, es un buen desintoxicante también, ¿no? Bueno, sí. El pepino, además, nos brinda bastante colágeno. En general, todas las verduras nos van a ayudar a desintoxicar el organismo. O más que desintoxicarlo, a que los órganos que nos desintoxican funcionen adecuadamente. Ah, perfecto. Y el tomate, por ejemplo, entre otras que también existen, también nos puede ayudar bastante. Tiene bastante líquido, lo consumimos con bastante frecuencia. Lo que sí, las ensaladas crudas hay que comerlas en lugares donde sepamos que no están contaminadas, están bien lavadas, sobre todo por el calor, que puede aumentar muchísimo las intoxicaciones alimentarias en este momento. Pensaba en los chicos, en los más pequeñitos, que a veces son reacios a tomar agua pura, quieren algo saborizado. Y también se ponen un poco quisquillosos con el tema de las verduras, ¿no? Tal vez esto es un tema de costumbre, de haberlos acostumbrado desde pequeños. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué sugerencias nos das? Sí, en definitiva es un tema de costumbre, es un tema de ejemplo. A veces los adultos pretendemos que los niños tomen agua y ellos no toman agua, ¿no? La dentita es cierto, es tu vaso de vacío, es adelante de ellos. Exacto, exacto. ¿Y por qué vamos a pretender que ellos lo tomen y nosotros no? Entonces, dar el ejemplo es lo más importante. Generar hábitos desde chicos. Y el paladar hay que acostumbrarlo, lo que hablábamos hace un rato. Porque realmente, si tomamos jugos con azúcar, posiblemente sí acostumbremos nuestro paladar, nuestras papilas gustativas a mucho azúcar y por ende, el día que tomemos agua, el cambio nos va a alterar un poco más. Claro, que al final ya sintamos desabrido el sabor natural, ¿no? Totalmente. Que tengamos que necesitarlo con azúcar extra. Otro punto importante es que los niños deben tener el agua siempre al alcance. A veces eso es lo que también... o las frutas siempre al alcance. A veces es eso lo que no tienen en el momento y por ende no terminan consumiendo esos alimentos. La gente refiere a tener un frutero donde ellos puedan coger cuando... Exacto. Muchas veces en casa sucede que las frutas están a lo alto o en la refrigeradora a lo alto o en los stands a lo alto, pero no vemos que las frutas estén realmente al alcance de la vista de los niños. Y eso es muy importante para que estén acostumbrados a tenerla siempre ahí. Es parte de su día y de su vida, digamos. ¿Cuántas frutas debemos consumir o cuánto de fruta debemos consumir en el día? Bueno, alrededor de unas tres piezas, cinco piezas como en promedio sería bueno. Alternando también con algunas verduras, pero se hablan de entre verduras y frutas, unas cinco porciones es lo adecuado. Y por eso digo tres piezas, se pueden también consumir cinco piezas sin ningún problema dependiendo de la persona. ¿Y cuántas veces comer al día? Generalmente nos hemos acostumbrado a hacer tres comidas al día. De repente, entre medio se podrían agregar algunas más de cosas ligeras, ¿no? Para tener la sensación de saciedad sin caer en el pecado de comer cosas que sí nos pueden hacer daño. Un helado, un dulce, que eleva muchísimo en calorías nuestra recepción. Totalmente. Las frutas nos pueden ayudar a suplir esa sensación de querer algo dulce y algo fresco que podría suplir el helado de la gaseosa. Entonces, definitivamente es un buen reemplazo. Se recomienda comer adicionales o snacks a aquellas personas que justamente cometen eso de querer comer algo a esas horas, ya sea por costumbre, por hambre, por ansiedad. Entonces, siempre tener al alcance algún snack saludable, que las frutas, como digo, son excelentes. Si es que no estamos acostumbrados a comer entre comidas y manejamos un almuerzo, desayuno y cena saludables, no es necesario. Solamente en el caso, que le pasa a la mayoría, de querer comer algo que no es adecuado. Es bueno tener alternativas. Sobre el tema de las porciones, ¿cuánto debemos comer cada vez? A veces ese es el problema, que no sé. Comemos tres veces, pero en demasía. Y también estamos cometiendo excesos por ahí. Exacto, sí. No es lo mismo comer de manera fraccionada en el día, bien distribuida, que comer bastante en una sola comida, como dices. ¿Qué se recomienda? Que la mitad del plato, que casi no se cumple, pero es una recomendación que deberíamos de implementar, es que la mitad sea ensaladas o verduras. En el caso de los peruanos, la mitad es entre arroz y papa. O solo arroz y papa. Es una mala combinación, sumar carbohidratos. Claro, entonces se recomienda que un cuarto del plato sea de entre arroz y papa. Podemos combinar, pero no pasar un cuarto del plato entre esos, o menestra, por decir. Y el otro cuarto del plato, alguna proteína. También puede ser nuevamente una menestra, en el caso de que no querramos una carne o algún pescado, yo qué sé. Y siempre la mitad verduras. Y también las verduras nos van a ayudar a mantenernos hidratados, a cuidar nuestra piel en este momento. Así que la verdad que es lo mejor que podemos hacer. Y el tamaño del plato va a depender de la edad. Si sentimos que hemos perdido hidratación, ¿qué es lo mejor? Agua, para solucionarlo rápidamente. Sí, siempre y cuando ya no haya un cuadro de deshidratación. Ahí sí hay que recurrir a electrolitos, que vendrían a ser las bebidas rehidratantes. Solo en el caso que ya haya deshidratación. Pero si no, el agua nos va a ayudar muchísimo. Los jugos de fruta también nos van a ayudar en ese momento. ¿Alguna vez escuché que para que nuestro cuerpo reciba mejor el agua y se hidrate mejor, a veces unas gotitas de un cítrico, unas gotitas de limón en el agua podrían ayudar? Claro, porque justamente los cítricos nos van a proveer un poquito de electrolitos. Entonces cumple un poquito esa función rehidratante que nos dan las bebidas rehidratantes. Ahora, las bebidas rehidratantes están pensadas justamente para que la hidratación sea 100% efectiva. Pero se deben de consumir en el caso que haya deshidratación. No de lo contrario, porque también tienen azúcar y tienen otros componentes que no se recomiendan de manera diaria. Pero podemos prever eso con una correcta hidratación en el día y no llegar a tener que consumirlas. Realmente no siempre, digamos. Y eso combinarlo obviamente con ya protecciones de otro tipo, ¿no? Sombrero de la ancha, no exponerse cercano al mediodía demasiado tiempo al sol, etc. Usar bloqueadores solares. Claro, por supuesto. Y también cuando uno va a la playa, estar siempre atentos de la hidratación. Porque sobre todo en los niños a veces juegan y pueden pasar bastantes horas y no tomaron nada. Y de ahí están con dolor de cabeza, dolor o fatiga muscular. Y es por la hidratación realmente, ¿no? Esos son los síntomas a tener en cuenta. Sí, puede ser fatiga, puede ser un poquito de dolor de cabeza, las mucosas secas. Podría ser también cansancio o falta de concentración. Todo eso nos puede dar una deshidratación leve. Perfecto, Melissa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Ya sabe, a hidratarse bien, que la temperatura está muy subida. Melissa Paz estuvo con nosotros, que es nutricionista. Ahora tenemos alerta informativa.